Te sientes mal contigo, la riegas, ¿por qué dije esa estupidez? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué me bloqueé? ¿Cómo ser más extrovertidos y seguros socialmente para poder conectar mejor, hablar mejor, socializar mejor? ¿Y por qué esta es una habilidad mega, mega importante? Muchos alumnos de mis programas sobre influencia, sobre poder social, me dicen que sienten nervios al hablar con otras personas. Y lo malo de esto es que nos mete en esas espirales terribles de ansiedad social. Y todo empieza con una interacción que te hace dudar. Una interacción en donde te sientes incómodo, inadecuado, ya sabes, silencios incómodos o no sabes qué decir. Te sientes mal contigo, la riegas, ¿por qué dije esa estupidez? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué me bloqueé? Y entonces la siguiente vez te pones más nervioso porque no quieres regarla como la vez pasada. Y esos nervios te bloquean todavía más. Y entonces conectas menos, dudas más de ti, ¿verdad? Y las interacciones salen todavía peor. Y entonces la próxima vez tenemos más ansiedad. Y así se vuelven ciclos viciosos de ansiedad social. Y al ratito, ya cuando te das cuenta, eres el amigo serio. Y no sé si alguien se identifique con lo que acabo de decir, pero hoy te voy a dar tres tips ninja para empezar a superar la inseguridad social y los bloqueos que nos desconectan de otras personas. Ahora, lo que tenemos que hacer para ser más sociables, conectar más y tener más seguridad y fluidez al hacerlo, está lo que llamo romper la máscara. Mira, allá afuera hay personas que se les da muy fácil. Seguramente hay personas aquí que dicen, a mí no me cuesta trabajo, yo puedo hablar con quien sea en cualquier parte. Yo te puedo decir, habemos personas a quienes no se nos enseñó eso, ¿sabes? Lo que sucede es que si te cuesta trabajo conectar y socializar, es porque te estás poniendo una máscara protectora, que es el concepto más básico que tienes que entender. A veces nos ponemos la máscara impostora, ¿no? La máscara impostora es la que nos dice que tenemos que comportarnos como alguien más para poder agradar. Y se nota que no somos auténticos, ¿verdad? A veces nos ponemos la máscara de la invisibilidad. La máscara de la invisibilidad es la máscara que dice que no me vean. Y otros nos ponemos la máscara del complaciente. Decimos que sí a todo, nos dejamos pisotear, todo aceptamos, todo toleramos y por dentro nos sentimos pésimos con nosotros, pero no entendemos cómo mejorarlo. Básicamente lo que sucede es que tu mente te está diciendo no seas tan tú. ¿Por qué? Porque tú no eres suficientemente algo. Tú no eres suficientemente atractivo, divertido, guapo, guapa. Tú no eres suficientemente extrovertido. Te dice tú no eres suficientemente algo. Entonces, para quedar bien, quédate callado. Te dice mejor, mira, ponte esta máscara y esperemos que así no nos rechacen. Yo era una persona súper tímida. A mí me pasaba, por ejemplo, que ir a una reunión social donde solo conocía al amigo con el que iba o a la amiga con la que iba. Me causaba mucha ansiedad porque yo sabía que llegando a la fiesta, yo sabía que mi amigo o amiga se iban a ir a platicar por ahí y se iban a ir a socializar y que yo me iba a quedar ahí parado como imbécil sin saber qué decir o sin saber qué hacer. Y me daba pena cuando me preguntaban que si estaba bien, que si estaba triste, que si estaba enojado, que si ya me quería ir. Y no, yo decía carajo, es que solo me causa mucho conflicto no saber qué decir o con quién hablar o cómo ser. Y esto me trajo muchos problemas de autoestima más adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Te voy a traer esta experiencia de mentalidad para vencer esos monstruos, pero te recomiendo muchísimo que vayas a ver nuestra sesión de esta semana de coaching virtual online, donde vamos a hacer un ejercicio de reprogramación. Y te voy a hablar de algo que llamamos tu CCR y cómo es la clave para conectar con las personas que quieres. Solo ve a conectaste.com para registrarte y que te llegue tu link personal para asistir online. Es gratis y va a estar increíble. Ahora sí, número uno, apréndete bien esto. Nadie está pensando en ti. Hay gente de Instagram, gente de Facebook, gente de YouTube, gente de todas partes, de las interredes del mundo. Nadie está pensando en ti. ¿Por qué lo digo? Porque la inseguridad social está basada en la necesidad de agradar, en el temor a quedar mal. Y cuando nos ponemos estas máscaras, como las que mencionábamos hace rato, es porque no queremos quedar mal. Eso viene de hace miles de años, cuando éramos tribus nómadas y encajar con la tribu, o sea, encajar con el grupo, era cuestión de supervivencia. Entonces nuestra mente lo que nos hace es que nos hace la ilusión de que somos el centro del universo y que todo lo que todo el mundo hace va en función a nosotros. Básicamente, si se están riendo en la mesa de allá y voltean, seguro se están riendo de mí, ¿verdad? Piénsalo. Todo el mundo, todos, tenemos nuestros propios problemas, aspiraciones, conflictos, salud, físicos, etcétera, que simplemente no tenemos el tiempo para detenernos y estar pensando en las demás personas. Y es más, vas a dar cuenta que las personas que sí se detienen a pensar en los demás y criticar es porque tienen graves problemas de autoestima. Pero en realidad nadie está pensando en ti. Mira, hay una frase que me gusta mucho. Dice, a los 20 años te importa lo que todo el mundo piensa de ti. A los 40 te deja de importar un poquito lo que la gente piensa de ti. Y a los 60 te das cuenta de que todo este tiempo nadie estaba pensando en ti. Sal, haz, vive, crea, haz lo que tú quieras. Habla, di, conecta, habla con la chica guapa, sal con el chico guapo, ve, haz cosas, pide ese aumento, pide ese trabajo, consigue esos clientes, pon ese negocio, ¿sabes? Nadie está pensando en ti en 100 años, carajo, a nadie más le va a importar. Número 2, punto número 2, tip ninja de mentalidad. Número 2, cambia tu enfoque. Mira, esto nos va a caer como bomba a muchos, pero ser tímido no te convierte en víctima. Ay, es que soy tímido, pobrecito. No, 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 eso es bullshit. Ser tímido, la realidad es que es bien egoísta. O sea, que aquí me refiero que es una función del ego que te quiere proteger. En pocas palabras, se trata de ti y de ti y de ti y de ti. ¿Qué van a pensar? De mí. ¿Qué van a decir? De mí. ¿Qué tal que se burlan? De mí. Se trata de ti y de ti y de ti y eso es egoísta. Las personas más sociables y más seguras socialmente no tratan de ser interesantes para que piensan algo bueno de mí, sino que se interesan por otros. No están pensando en qué tantas cosas malas me pueden pasar. No, sino están pensando de qué forma pueden aportar a tu vida. Eso cambia el enfoque de ti a ellos y eso sana nuestra timidez. Maya Angelou decía que las personas van a olvidar lo que hiciste, pero las personas nunca jamás olvidan lo que les hace sentir. Véanlo de esta forma. Si estamos en un bar y de pronto yo estoy celebrando mi cumpleaños, estoy feliz y digo, ¿sabes qué? Estoy tan feliz de que es mi cumpleaños y aparte me sobra, soy abundante. ¿Sabes qué? Mándales unos shots a la mesa de allá. Hey, ¿cómo están amigos? Unos shots de mí para ustedes. No tienen que agradecernos. Estoy feliz, vamos a celebrar todo. Eso me vuelve atractivo. Pero decir, oye, mesero, mándale unos shots por allá a la mesa de la gente interesante. Hola, a ver si me hacen caso. Eso muestra necesidad, ¿sabes? No lo hagas desde un lugar de necesidad. Hazlo desde un lugar de abundancia y vas a ver cómo ese cambio de enfoque te trae todo lo que tú quieres. Número tres, punto número tres, y ahorita vamos a hacer un repaso de todos los puntos, pero punto número tres, encuentra, identifica y resuelve los monstruos que están internos en tu mente, que están hablando y diciendo que no eres suficiente. Encuentra dentro de tu pasado y tu presente las fuentes tóxicas de persona o diálogo interno que te dice cosas negativas sobre quién eres. Tú no eres tu timidez. No es parte de ti. Es una manifestación de experiencias y creencias que te producen miedo a no ser suficiente para otras personas. Y remover esos bloqueos no siempre es fácil, pero te prometo que es posible y yo soy el vivo ejemplo de eso. Así que vamos a hacer un repaso de los tres puntos, ¿va? Número uno, ten presente que nadie está pensando en ti y en 100 años a nadie le va a importar. Así que sal, vive, interactúa, haz, di lo que piensas. Y poco a poco tu mente, tu zona de confort va a empezar a crecer y crecer y crecer. Y te vas a acostumbrar a ser esa persona que conecta y socializa. Número dos, cambia tu enfoque de todo lo malo que te puede pasar y todos los significados negativos a lo bueno que tú puedes hacer por otros. Y número tres, aprende a mejorar tu diálogo interno. La forma en que tú hablas contigo mismo, esas voces negativas que te dicen, no, no digas, no, no hagas porque no eres suficientemente esto, no eres suficientemente lo otro. Y dales tranquilidad sabiendo que no te va a pasar nada si experimentas, si hablas, si eres tú. Al final el mundo es tu experimento y es gigante. Y nunca vas a dejar de vivir experiencias, pero solo si te animas a tenerlas. Recuerden, si hablan en serio sobre aprender a conectar, transformar esa parte insegura socialmente de ustedes, esa parte tímida de ustedes y quiere realmente conectar con las personas, quiere hablar en público, quiere conectar mejor, quiere poder salir y pasársela mejor, ser más divertido, etcétera, etcétera. Vayan a conectaste.com y ahí pueden registrarse para una clase que vamos a tener una sesión de coaching virtual internacional. Para todas partes, personas de todo el mundo, para que puedan verla en línea. Es gratis y vamos a estar ahí un rato hablando de estos temas y enseñándote algunos tips y trucos ninjas para reprogramarnos y convertirnos en la mejor versión de nosotros.